vamos a aprender a hacer este elástico y el punto fantasía y miren que lindo que queda el gorro queda prácticamente perfecto no se nota donde se sube apenas podemos encontrar las cadenas de subida pero prácticamente no se ven eso es lo que más me gusta de los proyectos que quede igual de adelante que de atrás sobre todo si es un gorro ideal para las que quieren hacer para vender se puede adaptar a niños es un modelo divino los materiales a utilizar son una madeja de acriblú que es acrílico 4 barra 7 acrílico semigrueso es una calidad excelente super lavable no pierde color pidan lo que les mandamos a todo el país acá les dejo el whatsapp y el catálogo para que puedan ver todos los hilados y los precios y si son de Argentina les mandamos y aguja número 5 vamos a comenzar por la parte del elástico así que la cantidad de cadenas que ustedes pongan va a ser el ancho del elástico en este caso voy a usar aguja número 5 y el hilado acriblú que es un acrílico semigrueso y voy a hacer 7 cadenas ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 son dos hileras que se repiten todo el tiempo la primera es hacer una lazada en la aguja picar en el primer punto traer la hebra y con esa misma hebra sin agregar ninguna cerramos todo si? va de nuevo lazada en la aguja meto en el punto traigo la hebra y con esa misma hebra cierro todo hago la lazada en la aguja meto en el punto siguiente y con esa misma hebra cierro todo así vamos a tejer hasta el final lazada, pisco y con esa misma hebra cierro todo al principio cuesta un poquito pero después va ahí está bueno ahora vamos a subir con una cadena giramos el tejido y vamos a hacer lo que sería la segunda vuelta que es pico traigo la hebra y con esa misma hebra termino el punto es un punto enano pero no sé si ustedes ven que estoy picando en la orejita de atrás del punto no agarro las dos agarro solamente la de atrás es un punto enano pero canalé agarrando la orejita de atrás del punto meto la aguja en la orejita de atrás ahí traigo la hebra y cierra pico traigo la hebra y cierro con esa misma acá al final se puede tornar un poco confuso en el último punto en el último punto si agarramos las dos orejitas para que quede más prolijo ahí agarramos las dos orejas del punto traemos hebra y cerramos todo junto cadena para subir y vamos a ir a la vuelta que hicimos en la primera vuelta digamos la número uno lazada en la aguja pico en la oreja de atrás siempre voy a picar en la oreja de atrás siempre va a ser canalé ahí traigo la hebra y con esa misma hebra cierro todo lazada en la aguja hebra de atrás traigo la hebra y con esa misma cierro todo lazada tomo en la orejita de atrás traigo y cierro lazada en la aguja y cierro todo vamos a hacer otra vuelta más para que puedan verlo bien que no quede ninguna duda ahí me olvidé hacer la lazada así que lazada y con esa hebra cierro todo acá que es el último punto lo ideal es tomar las dos orejitas para que quede más prolijo y no se lo olviden vayan contando para no olvidarse ningún punto ahora subimos con una cadenita giramos el tejido y nos toca hacer la vuelta que es sin lazada el punto enano canales tomando siempre la orejita de atrás toda la vuelta así traigo una hebra y con esa misma hebra cierro todo traigo la hebra y esa misma pasa y cierra traigo la hebra cierro acá traten de tomar las dos orejitas para que quede más prolijo el último punto subo con una cadena giro y ahora toca el que lleva la lazada es una vuelta con lazada y otra vuelta sin cuando vean de frente esta parte que es la parte más linda la que va a quedar al frente del tejido es la vuelta que les toca hacer punto enano y cuando ven esto que es el revés ahí toca hacer punto enano pero con la lazada les doy esta referencia porque por ahí dejan el tejido y no se acuerdan que les tocaba hacer así que la parte del revés del tejido va punto enano con lazada y la parte del frente que es la más linda la que parece como un elástico en dos agujas acá les toca hacer punto enano solito este es con lazada para hacer este punto necesitamos que la cantidad de vareta sea múltiplo de 6 porque son 3 por detrás y 3 por delante este es el dibujo que se tiene que repetir entonces sí o sí necesitamos que sea múltiplo de 6 bien entonces para el tamaño de la cabeza de un adulto esta cantidad de vueltas está perfecto son contando las espiguitas 40 o sea son 80 vueltas si quieren lo medimos en centímetros pero esto se estira obviamente porque es un elástico así sin estirar mide 45 centímetros pero el diámetro de mi cabeza por ejemplo son 55 centímetros y esto me va perfecto porque cede tiene que quedar ajustadito ahora lo que vamos a hacer es cerrar unir el comienzo con el final voy a enfrentar los derechos así para poder coserlo meto la aguja traigo lazada a esperen es sin cadenita de subida yo le había hecho una cadenita de subida porque ya venía embalada pero es sin cadenita de subida meto la aguja traigo la lazada y ahí ya tengo el primer puntito cosido ahora voy al punto de al lado voy a agarrar las dos orejas del punto las dos agarro las dos y voy a agarrar la cadena porque esta es la parte donde inició el tejido así que agarro una de las cadenas y hago otro punto enano voy al punto de al lado las dos orejas la cadena y otro punto enano y cierro voy haciendo así los siete puntitos que tenemos en este elástico ahí me quedan dos uno y el último traten de agarrar las dos orejas para que quede más prolija y ya terminé de coser miren como se ve bastante bien prácticamente no se nota para realizar el punto se necesita que sí o sí sea múltiplo de seis porque son bloques de tres varetas por detrás y tres por delante entonces sí o sí tiene que ser múltiplo de seis en este caso voy a levantar setenta y dos varetas perdón setenta y ocho setenta y ocho porque van a entrar acá perfectamente setenta y ocho hacemos dos cadenitas de subida pero estas no van a representar una vareta como siempre esta vez solamente son cadenitas de subida picamos y hacemos una vareta que esta va a ser la primera al lado también vamos a hacer una vareta vamos a hacer una vareta en cada huequito entre medio de las espigas y dentro de la espiga así toda la vuelta entre medio y dentro de la espiga van a entrar setenta y ocho varetas recuerden que tiene que ser múltiplo de seis acá ya tengo mis setenta y ocho varetas que levanté todo alrededor del elástico y ahora voy a cerrar la vuelta estas son las dos cadenitas de subida que yo ya les dije que no valen por una vareta simplemente son cadenitas de subida cierro la vuelta ahí voy a hacer otras dos cadenitas de subida y la primera de las varetas que es esta la voy a tejer por detrás meto la aguja atrás ven que queda adelante de la aguja la vareta y ahí voy a hacer la primera vareta eso es una vareta en relieve ven que queda levantadita hago la lazada en la aguja voy a la vareta de al lado la segunda y hago lo mismo meto la aguja por atrás y saco la vareta por atrás y otra vez lo mismo son tres varetas en relieve por delante ven que quedan hacia adelante ahora voy a hacer tres varetas en relieve por atrás entonces en lugar de meter la aguja por así como estábamos haciendo la voy a meter así como aplastando la vareta para que quede por atrás hago una voy a la de al lado ven meto la aguja de atrás hacia adelante y ahí hago otra vareta la última lo mismo meto la aguja de atrás así y hago la tercera de esta forma tengo tres varetas en relieve por adelante tres varetas en relieve por atrás ahora me toca hacer tres varetas en relieve por adelante una dos y la tercera tres ahora tres varetas en relieve por atrás vamos a repetir todo el tiempo lo mismo tres por adelante y tres por atrás bien acá ya estoy llegando al final de la vuelta me queda hacer tres varetas en relieve por atrás una dos tres y termino la vuelta voy a picar en la segunda cadenita de subida subo con dos cadenas y ahora presten atención porque el dibujo nosotros lo que queremos es que se vaya yendo hacia un costado entonces no voy a comenzar con una vareta en relieve por delante porque si no queda exactamente igual a como está en la vuelta anterior voy a comenzar con una vareta en relieve por detrás así voy corriendo el dibujo para el costado ahora sí voy a hacer tres varetas en relieve por delante una dos y voy a convertir esta que era en relieve por detrás la voy a convertir hacia adelante y de esta forma el dibujito se va a ir formando así en diagonal siempre tienen que ser tres así que vamos a continuar con tres varetas en relieve por atrás esta que está por delante se va a transformar en una vareta en relieve por atrás ahora voy a hacer tres por adelante y tres que van a ir en relieve por atrás ven se dan cuenta como se va torciendo el dibujo tiene que ir torciéndose hacia un costado voy a llegar al final de la vuelta y les muestro como seguimos estoy casi llegando al final de la vuelta hice tres varetas en relieve por adelante y ahora me quedaría hacer tres varetas en relieve por atrás pero tengo lugar para dos nada más ¿por qué? porque la tercera ya fue la que hice al comenzar la vuelta ven en total siempre van a quedar tres pico en la segunda cadenita cierro la vuelta subo con dos cadenas y ahora lo mismo voy a empezar con una vareta en relieve por atrás y voy a hacer otra vareta en relieve por atrás siempre una de las varetas en relieve por adelante la voy a convertir en una vareta en relieve por atrás para que se vaya haciendo esa diagonal y ahora si hago tres varetas en relieve por adelante una dos y tres se va formando hacia allá ahora tres varetas en relieve por atrás dos y tres siempre la primera del grupito de varetas en relieve por adelante la convierto y la paso para atrás ahora tres hacia adelante una dos y tres de esta forma vamos a seguir tejiendo la cantidad de vueltas que necesiten yo en mi caso estimo que van a ser 18 ahora les confirmo cuando avance más pero seguimos tejiendo de esta misma manera respetando que son grupitos de 3 3 por atrás y 3 por adelante hasta acá tejí 14 vueltas desde acá hasta acá son 14 vueltas del punto fantasía y en total son 18 centímetros voy a empezar a hacer algunas disminuciones para darle formita acá a la parte de la cabeza que se vaya cerrando un poquito y lo voy a hacer en los puntos vareta en relieve por detrás hago dos cadenitas para subir en este caso me toca hacer una vareta en relieve por detrás para empezar ahora las varetas en relieve por adelante que son siempre 3 1 2 y 3 eso va a ser siempre así y ahora en las varetas en relieve por atrás voy a hacer la disminución tejo la mitad de una vareta hago lazada en la aguja voy al punto siguiente tejo la mitad y cierro estas 3 de una ahí ya hice una disminución porque de 2 varetas que tenía me quedó una solita ahora hago la otra vareta en relieve por atrás y las 3 varetas en relieve por adelante 1 2 3 en todos los grupitos de vareta en relieve por atrás voy a hacer la misma disminución hago la mitad el primer paso nada más hago lazada en la aguja voy al punto siguiente cierro el primer tiempo de la vareta y el segundo cierro todo junto y acá me queda una solita para la siguiente vuelta tejo la vareta en relieve por atrás que falta y ahora son 3 en relieve por adelante sigo disminuyendo así toda la vuelta ya terminando la vuelta de las disminuciones me quedan estas 2 varetas en relieve por atrás que las voy a tejer juntitas así como veníamos haciendo y termina la vuelta en las 2 cadenas de subida y habíamos empezado con una vareta en relieve por atrás así que vuelta terminada ahora en la siguiente vuelta voy a hacer lo mismo para que me quede en lugar de 2 una sola vareta en relieve por atrás así que comienzo ya haciendo la primera disminución la mitad de una vareta voy a la de al lado hago la mitad de una vareta cierro todo ahora me toca 3 varetas en relieve por adelante como siempre eso no va a cambiar 2 estas son las 2 que había tejido juntas en la vuelta anterior ya se transformaron en una solita ahí está ahora voy a la vareta en relieve por atrás una la halla de la aguja la otra y cierro todo junto 3 varetas en relieve por adelante 1 2 3 ves que la tercera se forma en la disminución de la vuelta anterior y ahora voy a hacer 2 varetas en relieve por atrás pero las voy a tejer juntas para que se transformen en una hago la mitad voy a la de al lado y hago la otra mitad y cierro todo 3 varetas en relieve por adelante y así toda la vuelta me va a quedar 3 y 1 hacemos una hilera más con 3 varetas en relieve por delante y una por detrás y ya vamos a cerrar fíjense como va tomando la formita así de la cabeza bien ya terminé hago un nudo acá para que no se desarme y voy a pasar con una aguja de coser haciendo un zig zag por los puntos hacia adelante y hacia atrás así en todos los puntos meto la aguja paso para el otro lado meto en el punto siguiente ahora para el otro lado y después cuando tire esto se va a fruncir voy para allá vuelvo para acá ahí ya pasé todo por alrededor tiro y queda cerradito para cerrar bien este agujero lo que voy a hacer es reforzar por dentro tirando del hilo y con ayuda de la aguja lo voy a cerrar bien y acá vamos a colocar un pompón hacemos un pomponcito y lo enhebramos así en la aguja la colita la pasamos para adentro lo mismo hacemos con la otra y lo fijamos después adentro con un nudito lo pasamos por acá en el centro y desde adentro fijamos con un nudito las dos hebras del pompón las anudamos y queda bien firme bueno gorrito terminado miren que lindo que queda acá lo tenemos en dos colores se puede hacer también en varias franjas de distintos colores queda muy lindo espero que les guste que lo hagan y nos piden si quieren por acá por whatsapp el catálogo para que les mandemos los precios y los colores disponibles besos adiós nos piden se piden